Hola, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos. Aquí está el doctor Pérez León con más energía, yo creo, cada día. Doctor, buenas tardes y bienvenido. Pues muy buenas tardes, María José. La verdad que sí, hay que ver, porque tiene los deberes preparados. Me he tomado una coenzima Q10+, y estoy de energía, no veas. ¿Cómo es el nombre? La coenzima Q10+, que es una coenzima bioactivada. Sabes que en el mercado de la medicina natural, los cebolarios, hay mucha coenzima Q10, pero la coenzima Q10+, de Mundo Natural, es una coenzima bioactivada, y eso desde el punto de vista terapéutico, ofrece mayor actividad terapéutica a la persona que lo toma. Yo creo que inclusive puede ser que lo haya visto en algún tipo de crema, alguna facial para... Sí, bueno, últimamente la industria química, cosmética, aplican ya coenzima Q10 directamente a las cremas. Pero esta es... Han visto la importancia. Claro. No, pero esta es tomada, ¿eh? Y activada, además, ¿no? Sí, sí, y además bioactivada. Por eso está bioactivado el doctor. Bien, el doctor Pérez León es licenciado en medicina y cirugía, especialista en medicina biológica y antienvejecimiento. Si quieren participar en este espacio, pueden hacerlo a partir de este momento, marcando en 915-744-743. Entonces, caray, doctor, hay otras personas, pues bueno, que no están activadas, sino que están casi, casi desactivadas, porque si se tienen muchos dolores y se padecen dolores en los huesos, pues claro, uno se va retrayendo, se va quedando en casa, duele cuando caminamos, no podemos dormir, entonces no tenemos la energía suficiente, en fin, es la pescadilla que se muerde la cola o una pelota que se va haciendo cada vez más grande. Lo veamos como lo veamos, esos dolores cambian nuestro ritmo social, nuestro ritmo laboral, nuestro ritmo de familia, ¿qué se puede hacer? Cambian, en definitiva, nuestra calidad de vida. Exactamente. Entonces, sabemos que a partir de los 30 años se produce un deterioro importante de lo que es la salud ósea, a partir de los 30 años. Entonces, aconsejamos ya a partir de los 30 años ponerse en marcha en el sentido de realizar una medicina preventiva. Y en este concepto, mundo natural tiene complementos dietéticos, totalmente naturales, sin efectos secundarios, como es el artifín. Artifín, hay que tomar dos cápsulas antes del desayuno, de la comida y de la cena. Esto, si tenemos ya problemas de dolores, si es con un criterio preventivo, sería una cápsula tres veces al día. Pero sabemos que detrás de un hueso siempre hay un músculo, que ese músculo es el que está tenso, el que está contraído y que mayoritariamente es el que nos está produciendo dolor. Entonces, para reducir esa intensidad del dolor muscular, utilizamos Tendi Plus, una cápsula tres veces al día. Y también es muy importante, en esta sinergia con el artifín, con el Tendi Plus, el Omega 3 Plus, para facilitar la irrigación sanguínea y, de esta forma, permitir a la sangre que aporte los elementos nutricionales necesarios para el correcto trofismo de estas articulaciones, de estos músculos, de estos tendones y de estos tejidos blandos. Entonces, la propuesta terapéutica para aquellas personas que sufren y padecen de trastornos osteoarticulares serían Artifin, Tendi Plus y Omega 3 Plus. Omega 3 Plus, con una combinación... Una combinación sinérgica para tratar la parte vascular, la parte músculo-tendinosa y la parte ósea. Los productos que aquí se recomienda los pueden encontrar en Herbolarios, en Farmacias y en Parafarmacias Mundo Natural. Tienen Parafarmacias Mundo Natural en Madrid, en la calle Fernando, el católico número 2, en Alcalá 129 y en Valencia, en la Gran Vía Ramón y Cajal número 25. Decía, desde una edad muy temprana, desde los 30 años. Parece mentira porque como que lo vemos muy lejano y realmente deberíamos hacer eso por lo que aboga tantas veces y desde la medicina nos lo dicen y nos lo repiten, la prevención. Claro, ten en cuenta que a medida que entramos en años todo envejece. Envejece el hueso, el músculo, el cerebro, el corazón, el sistema cardiovascular, esos 300.000, 400.000 kilómetros de arterias, vénulas y capilares. Entonces hay que ser conscientes de que a medida que entramos en años estas estructuras van envejeciendo y se van deteriorando. Pero si nosotros con la medicina natural podemos aportar elementos nutricionales que refuercen estas estructuras, pues como decíamos, nuestra calidad de vida va a ser mejorada. Vamos a tener un envejecimiento más saludable. Perfecto, pues vamos con la primera llamada dispuesto. Me parece bien, sí. Verónica, buenas tardes. Verónica. Bueno, la teníamos por ahí, aparece. Verónica. Buenas tardes. Quería hablar con usted, doctor, está bien, yo les dejo, yo me retiro. Hola, Verónica, cuéntenos su problema. Buenas tardes, doctor, mi nombre es Verónica. Muy bien. Hace unos dos años atrás me operaron de vesícula y pues ahora tengo un dolor como un peso en la boca del estómago. Es un dolor con ardor, que me queda escociendo la boca del estómago al lado derecho y se me inflama mucho. Entonces, yo coma alimentos o no lo coma, de igual manera me sigue doliendo y me incomoda mucho porque tengo mucho dolor de espalda. Muy bien, bien, pues es muy importante esto que nos dice porque sabemos que este tipo de malestar, si no se trata, pues a veces es difícil de quitar, ¿no? Entonces, vamos a indicarle un preparado para estimular su aparato digestivo y en este sentido tiene que tomar Depur Plus, una cucharada con un poco de agua antes del desayuno, de la comida y de la cena, es decir, tres veces al día. Lo vamos a combinar también con enzimas digestivas para que haga la digestión lo mejor posible, pancreográn, dos tabletas después de comer y dos tabletas después de cenar. También es muy importante regularizar el ecosistema intestinal, la flora intestinal. Para ello le proponemos otro preparado que se llama simbioline vientre plano. Simbioline vientre plano, tiene que tomar una cápsula unos 15 minutos antes del desayuno y de la comida, es decir, dos veces al día, de simbioline vientre plano. Pídanos también la dieta de los 4 P's para que tenga una referencia de los alimentos que debe de evitar y para que sepa qué alimentos puede consumir para que no le hince tanto la tripa. ¿Es usted nerviosa, Verónica? Pues sí, un poco, doctor. Sí, se lo digo porque esta zona que usted nos describe como que tiene como un nudo ahí, suele ser muy típico que se acumulen los nervios en esta zona. Entonces, a veces los nervios, las tensiones, las preocupaciones, el darle vueltas a las cosas, todo eso se puede acumular ahí directamente en el área estomacal y esto le puede producir también esta sensación de molestia y disconfort. Sería aconsejable, si es nerviosa o tiene ansiedad, tomar también Cal Plus, Cal Plus, una cápsula unos 15 minutos antes del desayuno, de la comida y de la cena. También le puede ir muy bien colocar calor, calor seco en la zona donde se siente ese nudo a nivel del estómago porque a veces este dolor es debido a una intensa contracción de los músculos rectos anteriores del abdomen. Entonces, colocar un poquito de calorcito le puede ir muy bien también. Entonces, pídanos la dieta a las 4 P's, toma estos complementos y verá que poquito a poco se va a ir recuperando. Pues muchas gracias, doctor. De acuerdo, Verónica. Gracias. Muy bien, hasta la vista. Por llamar y participar. Teléfono de consulta privada, el doctor Domingo Pérez León, es el 91 597 4030. 91 597 4030. Y vamos con otra llamada. Dolores, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Díganos, señora. Pues mire, yo quería consultar al doctor que ya desde hace años tengo un problema con el colesterol muy alto. Sí. Cifras muy altas. Y también lo tiene mi hijo. Normalmente tomamos estatinas, pero claro, hay que estar haciendo análisis para el hígado, para ver si las toleras, si van bien. Con ciertos medicamentos tampoco van bien, por lo que me ha explicado el médico. Entonces, un día le oí hablar y me pareció entender que lo importante es que no se fijen las arterias. Digo, ay, pues yo de eso no sé nada. Sí. Bueno, dentro del colesterol distinguimos dos tipos de colesterol. Sí. El colesterol HDL, que lo puede ver en el análisis, ese es el colesterol bueno, el que nos protege realmente. Y después tenemos el colesterol malo, que es el LDL colesterol. Entonces, lo que tenemos que conseguir es aumentar el bueno y disminuir el malo. Sabemos que las estatinas sintéticas, pues efectivamente tienen muchos problemas de efectos secundarios, a nivel hepático, a nivel de la memoria, a nivel muscular. ¿A nivel de la memoria también, doctor? Sí, afecta mucho la memoria. Uy, pues mi hijo que tiene ahora 35 años, ¿llevará 10 tomándolas o más? Pues afecta bastante a la memoria, porque el cerebro tiene también su propio colesterol. Fíjese que el 30% del colesterol total del organismo lo tenemos en el cerebro. Y el cerebro fabrica su propio colesterol. Pero cuando tomamos estatinas, disminuimos el colesterol general, pero también disminuimos el colesterol cerebral. Tengan en cuenta, y siempre hemos dicho, que el colesterol es una gran molécula. La vida no sería posible sin la presencia de colesterol. Entonces, como todo en la vida, cifras muy elevadas, pues pueden favorecer la aparición de placas de ateroma. Pero si el colesterol lo tenemos muy bajo, también puede producir distintos problemas, sobre todo a nivel mental. Lo que son placas de ateroma es que se te obstruyen las arterias, ¿no? Eso es. Y entiendo que si está muy bajo, te puede también producir como una especie de algo por déficit en el cerebro. Efectivamente, eso es. Lo ha cogido esto muy bien. También nosotros lo que aconsejamos, en este caso, son estatinas naturales, como es el dibecol forte, que es el arroz rojo fermentado. Tomar dos cápsulas antes de acostarse. Y en su caso, yo creo que debe ser un colesterol familiar, porque lo tiene usted, lo tiene su hijo. Debe ser un colesterol genético de tipo familiar. También sería aconsejable que tomara Omega 3 Plus, dos perlas al desayuno, dos a la comida y dos a la cena. También recordarle... Doctor, perdón, que le he interrumpido. También recordarle que el ejercicio nos ayuda a subir el colesterol bueno, el HDL. Y de hecho, ya ahora, por casi todos los pueblos de España, hay una calle que se llama la avenida del colesterol. Sí, aquí al lado tengo yo una, sí, doctor. Claro. Entonces, el hacer ejercicio, que sepa que estimula el colesterol bueno. A nivel del aceite de oliva, el aceite de oliva, el de la primera persona en frío, también contiene antioxidantes, contiene el hidrositirosol, que es un polifenol del aceite. También ayuda a aumentar el bueno y disminuir el malo. O sea que también, desde el punto de vista nutricional, también usted puede ayudar. Y otra cosa que a veces no se cuenta mucho en los medios de comunicación, es que uno de los alimentos que aumenta mucho el colesterol son los alimentos refinados. Tenemos la creencia de que el colesterol solamente sube por la grasa saturada. Hay que saber que el pan blanco, el arroz blanco, la pastelería, bollería, la patata, la pizza, la pasta, los azúcares en general, entran por una ruta metabólica denominada del acetil con enzima A y esto incrementa también esos niveles de colesterol. Con lo cual, desde el punto de vista macronutricional, ya sabe lo que hay que hacer. Y desde el punto de vista micronutricional, puede tomar Divecol Forte y Omega 3 Plus. De acuerdo, doctor. Muchísimas gracias por precaución. Se lo voy a repetir. Divecol Forte 2 antes de acostarme y Omega 3 Plus 2, 2, 2. Comida, desayuno, comida y cena. Eso, un poquito de ejercicio. Y luego el aceite de oliva, presión frío y todo, he puesto blanco, pero he puesto refinado, yo ya me entiendo. Ya, muy bien. O sea, que todo lo que sea harinas refinadas, estamos hablando macarrones, todo, ¿no? Todo, todo eso aumenta los niveles de colesterol. De acuerdo. Y esto a veces no se dice en los medios de comunicación. Doctor, y para mi hijo todo esto también sería bueno, ¿no? Sí, es igual para usted que para su hijo. La molécula es la misma, el colesterol. De acuerdo. Muchísimas gracias, doctor. A usted, Dolores, que de verdad que queda de gusto, como lo ha comprendido todo, como lo ha captado. Sí, lo ha acogido todo perfectamente bien. Es usted una espectadora ejemplar. Además tiene la venida del colesterol cerquita. Cerquita. Un abrazo y gracias por participar. Todos estos productos los pueden encontrar en Herbolarios, en Parafarmacias, en Farmacias, y en Parafarmacias Mundo Natural. Con dos direcciones, en Madrid, en la calle Fernando el Católico número 2, en Alcalá 129, y también en Valencia, en la Gran Vía Ramón y Cajal número 25. Vamos con otra llamada. Blanca, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, Blanca. Muy buenas tardes. Verá, tengo un problema de tendones. Tengo el infraspinoso roto y del brazo derecho y del brazo izquierdo desgarrado. Me tienen que operar y tengo muchos pinzamientos en los brazos y quería ver si había algo especial para que no tener estos problemas. Estoy tomando ibuprofeno, antiinflamatorio y para acetamol, para los dolores. Para analgésicos, sí. Sí. Bien, ya sabes que si tiene rotura el tendón. Sí, me hicieron una resonancia. La única posibilidad es la quirúrgica, ¿no? Sí. Pero para aliviar estos problemas, para que cuando la operen cicatrice todo mucho mejor, porque últimamente se están quejando los cirujanos de que al introducir el bisturí los tejidos están muy débiles. ¿Ah, sí? Sí, sí. Parecen mantequilla al introducir el bisturí, ¿no? Sí. Entonces, esto depende mucho de lo que decimos aquí muchas veces, el tejido conjuntivo, el tejido conectivo, el tejido que sirve de unión a los músculos, a los tendones, a los huesos, a la piel. Entonces, en su caso, sería importante que tomara Tendi Plus, una cápsula antes del desayuno, de la comida y de la cena. Tres al día. Tres al día. Lo vamos a combinar también con Colacel para aportar precisamente este colágeno que sirve de molécula de unión al tejido conectivo, un sobre diario, y tomar también Artifin, dos cápsulas antes del desayuno, comida y cena. Artifin. Artifin. Esto incluso, pues, cara a la operación quirúrgica que le pueden realizar para los tendones, también le va a venir muy bien, porque está aportando elementos nutricionales para que usted cicatrice correctamente esta rotura que ha tenido de los tendones. ¿De acuerdo? Vale, gracias. ¿Ya todo claro, Blanca? Sí, gracias. Gracias por participar. Vale. Doctor, doctor, llamadas y correos electrónicos, hay unos temas que son los que más se suceden, supongo que también en su consulta, pero es algo habitual en las personas que tienen dificultades para ir al baño, utilizando todo tipo de trucos, pero no hay manera hasta de productos para evitarlos las antes de manera continuada, ¿no? Porque al fin y al cabo estamos forzando a nuestro cuerpo, pero no estamos consiguiendo que actúe su propio mecanismo, ¿qué se puede hacer? Mira, te puedo decir, María José, que nosotros dentro del contexto de la medicina natural le damos mucha, mucha importancia al estreñimiento. Un estreñimiento de larga evolución produce una autointoxicación por el propio contenido fecal, es decir, que cuando las heces permanecen durante mucho tiempo en el intestino, se absorben materias pútridas, materias tóxicas que pasan al hígado, comprometen el funcionamiento del hígado, un día o dos no pasa nada, pero si esto es continuado y encontramos estreñimientos crónicos de toda la vida, pues esto puede afectar directamente a la salud de la persona. Entonces, dentro de la medicina natural recordamos complementos dietéticos como es el sinviolina y vientre plano. Ante cualquier problema de estreñimiento siempre tenemos que tratar la flora intestinal. Una cápsula de sinviolina y vientre plano, 15 minutos antes del desayuno y de la comida. Y también lo podemos combinar con regulás, que es un preparado ya específico para este problema de estreñimiento. Entonces, regulás nos va a aportar fibra hidrosoluble, también con sustancias enzimáticas que van a estimular esa onda peristáltica intestinal para favorecer esa buena deposición diaria. Pero también encontramos muchas veces que hay personas que son tan sumamente estreñidas que tienen un intestino lento, vago, perezoso. Estamos aconsejando... Un intestino como le está poniendo, vago, perezoso, lento. Estamos aconsejando en la actualidad combinarlo también con oleomega camelín, una cucharada sopera diaria. ¿Qué es el oleomega camelín? Es el jefe de fila de todos los omega 3. ¿Ah, sí? Es aceite de camelina, que es el jefe de fila de los omega 3. Pues se ha visto que también mejora esa fluidez a nivel de esa deposición diaria, sobre todo en personas que tienen muy dificultoso tener su deposición diaria. Una cucharada sopera diaria, el regulás y nunca olvidar, ante cualquier problema de estreñimiento, sin violín, vientre plano. Y como a veces recibimos llamadas o correos electrónicos de personas que han pasado varios días y dicen bueno, no, pero si solamente tres o cuatro días, no, hay cosas que son de todos los días. Hay que ir todos los días. Todos los días. Los médicos de la antigüedad decían que hay que descomer tantas veces como comemos. Si te das cuenta, eso solamente lo cumple el bebé. El bebé cuando come, al ratito la madre o la mamá le está quitando el pañal. Y a intentar dormir. Pero como mínimo exigimos que por lo menos hay que ir al servicio una vez al día. Que las heces sean bien firmes, que no sean blandas, porque esto indicaría un tránsito acelerado y que no se peguen en la taza del váter o que se peguen en el orificional. Y que no floten, que ya me he enterado yo también, me estoy haciendo una especialista. No está bien sacar este tipo de conversaciones con los amigos. Siempre generan, sí, hay dos cosas con las que se triunfan, ¿no? Hablan de cuestiones sexuales y ya se provocan risas. Y entonces empezamos, dicen, la época marrón de los niños y de los mayores. Pero fuera de las bromas, es verdad que a los bebés, pues cuando se les cambia el pañal y todo, se deduce mucho cómo está el bebé hasta cuando les empiezan a nacer los primeros dientes. Y en definitiva en la vida, pues es que hay cosas que hay que afrontar con interés. Esto es la vida, es como la vida misma. Es como la vida misma. Bueno, pues otra función de esa de todos los días, y no piensen ustedes en lo que no deben pensar, es el dormir. Hay muchas personas que no duermen, a lo mejor se toman un lo que sea, no voy a decir el qué, y de repente, aparentemente, sí, han estado callados, aparentemente han estado dormidos, pero se levantan como si les hubieran dado una paliza. Claro, fíjate que ya en el último siglo hemos perdido tres horas de sueño. Hemos perdido una hora por el invento de la luz eléctrica, antiguamente no había luz. O sea, que sube el IVA y baja el sueño. Uno tenía que ir a dormir porque no había luz, ¿no? A dormir, a la cama. Otra hora la hemos perdido por el invento de la televisión. Tenemos la culpa. Claro. Y otra hora la hemos perdido por el invento de Internet. Vaya, por Dios. Si esto le sumas a que hay personas también que tienen dificultades para dormir, pues fíjate la cantidad de horas de sueño que puede tener de pérdida una persona. Entonces, para mejorar la calidad del sueño, aconsejamos Cal Plus, que es un preparado que aporta eletrianina, eletreonina y que aporta tritófano. Y sabemos que el tritófano es el aminoácido que nos va a ayudar a fabricar, a producir serotonina y a partir de serotonina a nivel cerebral la vamos a transformar en melatonina y gracias a la melatonina vamos a poder conseguir ese sueño relajado y placentero. Bien, pues vamos con otra llamada. Antonio, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Díganos, señor. Antonio, buenas tardes. Sí, vamos a ver. Mire, yo es que me dan muchos retortijones de tripas y eso es por las mañanas. Quiero devolver y hasta que no rompo, por abajo no, muy mal. Entonces, me han hecho las gomas y no sacan nada. Me dijeron que podría ser que no tolerara la leche por la lactosa. Es posible. Bueno, por la lactosa o por la caseína. Ah, bueno, claro. Y cuando tomo café, ahora que no tomo lactosa, y tomo café, que es el único café que tomo en el día, y claro, enseguida la mayoría de las veces, ¡bruh! ¡Hala! Claro. Y ahora desayuno, ahora desayuno, según el médico, y me va, me parece ser mejor. ¡Bruh! ¡Hala! Con una tostada. Bueno, hay muchas personas... ¿El qué con una tostada que me he perdido? Hay muchas personas que el café... Sí, con tostada. Ah, perdón, es que como me había quedado en el brúh, ¡hala! Digo, de repente la tostada ahí no me pegaba. Sí, muchas personas cuando toman café les produce diarrea. Ah, ¿sí? Sí, sí, es muy frecuente esto. Entonces, lo que tenemos que hacer en su caso, vamos a mejorar lo que es el entorno digestivo. Para ello, es aconsejable que tome Depul Plus, una cucharada con un poquito de agua, antes del desayuno, de la comida y de la cena. Vamos a indicarle también regularizar la flora intestinal. Eso lo conseguimos con simbioline vientre plano. Una cápsula 15 minutos antes del desayuno y de la comida, es decir, dos veces al día. Evite la fruta después de comer, evite los postres después de la comida y evite la leche, porque la leche no es solamente la lactosa. Y cuando nos hacen estudios de intolerancia a la leche, solamente miran la lactosa. Y sin embargo, la caseína, fíjese, la proteína de la leche de vaca, es el único alimento líquido que se transforma en sólido cuando llega al estómago. Es decir, la caseína se coagula, forma un coágulo, un cuajo, y esto puede, en personas que son débiles del aparato digestivo, pues les puede producir esta sensación molesta a nivel del estómago y de la tomen. Entonces, evite la leche, puede cambiarla por una leche vegetal, que puede ser una leche de arroz, o de quinoa, o de avena, o de coco. Hay muchos tipos de leches alternativas a la leche de vaca, y la cosa es probar con una con otra a ver cuál es la que le sienta mejor. ¿O desayunar con té, como hago ahora o no? Bien, si quieres puedes desayunar con té, muy bien. Vale. El té también tiene antioxidantes, también tiene sustancias importantes para la salud en general, contiene teína para darle un poquito de estímulo, como el café, cafeína. O sea, que lo puede hacer así. O sea, café no debo de tomar. Bueno, puede tomar café, pero si quiere añadir leche, mejor que sea una leche vegetal, para evitar la posibilidad de que la leche de vaca, o por la caseína, por la lactosa, le produzca este malestar a nivel digestivo. Ya, ya. Así que de ProPlus, ¿cuántas? Una cucharada con un poquito de agua, antes del desayuno, de la comida y de la cena. Vale. Y sin violín y vientre plano, una cápsula 15 minutos antes del desayuno y de la comida. O sea, dos veces al día. Vale, gracias. Muy bien. Sí, por llamar y por participar. Estos productos que se recomiendan en este espacio de televisión, los pueden encontrar en Herbolarios, en farmacias y en las parafarmacias Mundo Natural en Madrid, en la calle Fernando el Católico número 2, en la calle Alcalá 129, y en Valencia, en la Gran Vía Ramón y Cajal número 25. Siempre que la leche de... Siempre yo no la tomo desde hace muchísimos años, me sentaba fatal. Y siempre he pensado que era la lactosa, o sea, que a lo mejor, además de la lactosa, o en lugar de la lactosa... Puede ser la caseína. Bueno, también tienes una leche de yegua. ¿Sabes que la leche de yegua... Creo que en el mundo natural la tiene. También la tiene. Y viene heliofilizada, entonces se puede añadir también este tipo de leche. Yo a mis hijos, de pequeñitos, les di leche de yegua. ¿Y qué tal están ahora? Me la llevaban por ahí de una yeguada de Cádiz. ¿Y la recomiendan? Me la llevaban congelada. ¿Cómo congelada? Sí, me la mandaban congelada, yo la descongelaba y se lo daba. ¡Qué barbaridad! A mis hijos, desde pequeñitos, no he tomado nunca leche de vaca. Yo he tomado muy poco, no la he echado de menos, porque como me sentaba tan mal, pues no es de esas cosas que digas, ¡ay, qué pena! Y tampoco tomo café, con lo cual tampoco lo combino. Pero bueno, doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Y simplemente una recomendación final. Al principio hablábamos de los huesos. Las personas que padecen de huesos en los días de frío, o sea, y humedad, lo sienten especialmente, para no estar todo el rato tomando antiinflamatorios, algo que sea natural, que sea efectivo. Sí, recordarle simplemente Artifin, ese trío formado por Artifin, para la parte estaticular, Tendi Plus, para la parte musculosa y tendinosa, y también ese Omega 3 Plus, para tratar la parte circulatoria, o microcirculatoria. Los tres elementos nos ayudan muchísimo a mejorar nuestra salud osteoarticular. Doctor, le esperamos mañana por aquí. Muy bien, hasta mañana. Hasta ese momento, nosotros les recomendamos que vayan, que acudan a su herbolario, a su farmacia o a las Parafarmacias Mundo Natural. En Madrid, dos direcciones, en la calle Fernando el Católico número 2, en la calle Alcalá 129, y en Valencia, también muy cerquita de Plaza España, en la Gran Vía, Ramón y Cajal. Y también tienen toda la información a través de su página web para farmaciasmundonatural.es. Nosotros nos despedimos, deseándoles que sean ustedes excesivamente felices. Hasta el próximo programa. ¡Gracias!